La cena en la cocina, si me estoy fumando unos puritos en la playa Si me estoy haciendo cerca del espejo la raya Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suena tal que así Oigo que sale desde dentro de mi Una musiquilla que suena tal que así ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!